La FIFA y Comebol estudian lo que pasó en Brasil y Argentina. Los últimos reportes indican que el pentacampeón recibirá una dura sanción. A través de sus redes sociales, FIFA se pronunció acerca de la suspensión del Brasil versus Argentina. El próximo organismo del fútbol indicó que ya recibieron los primeros informes del partido, los cuales serán analizados en detalle por los órganos disciplinarios. La FIFA lamenta las escenas que precedieron a la suspensión del partido entre Brasil y Argentina correspondiente a los clasificatorios de la Comebol para la Copa Mundial de la FIFA 2022, hecho que privó a millones de seguidores de este encuentro que enfrentaba a las elecciones de dos de los países con más peso futbolístico del mundo. Ya se han enviado a la FIFA los primeros informes del partido. Los órganos disciplinarios pertinentes analizarán la información contenida en estos para tomar la correspondiente decisión a su debido tiempo. Según el artículo 14 del reglamento de FIFA, Brasil podría ser sometido a sanción por lo ocurrido en el cotejo ante Argentina. Si un partido no puede disputarse o no puede jugarse íntegramente por motivos que no son de fuerza mayor, sino que se derivan de la conducta de los equipos o de una conducta de la cual es responsable una federación o un club, se sancionará a la confederación o el club con una multa de al menos 10 CHF. Se declarará por retirada o renuncia o bien se repetirá el partido. Brasil y la gran lista de jugadores que no podrán estar ante la selección peruana. La selección brasileña es la principal candidata para hacerse con la victoria contra Perú. Desde el arco hasta el último suplente tiene un mejor plantel que la blanquirroja, pero eso a la hora de la hora es solamente un número. Sin embargo, hay un dato bastante interesante para analizar, porque Tite no podrá contar con una lista bastante grande de jugadores para el choque por eliminatorias Qatar 2022 contra la selección peruana. En principio, repasamos los que no pueden estar en Sudamérica por prohibición de sus equipos, precisamente los de la Premier League. Alisson, Liverpool. Ederson, Manchester City. Thiago Silva, Chelsea. Fabinho, Liverpool. Fred, Manchester United. Rafinha, Litz. Roberto Firmino, Liverpool. Gabriel Jesús, Manchester City. Richard Lisson, Everton. Después aparecen dos nombres más, que están en una segunda línea de interés. Estos son Malcom y Claudinho, ambos jugadores del fútbol ruso, y también fueron impedidos de venir a competir con su selección nacional en las presentes eliminatorias Qatar 2022, llegando al último y más reciente descartado. Uno de los capitanes de Brasil no estará para comandar la zona defensiva. Marquinhos fue desembocado hace poco debido a una situación disciplinaria, después del duelo ante Argentina, el cual no se terminó de jugar por temas extradeportivos. Tras el complicado momento que se vivió ante el Brasil versus Argentina, parece que los cambios serán radicales. Algo que podría beneficiar a la selección peruana. ¿Crees que se repite el partido ante Argentina? ¿Qué te parece? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.